Música Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidoras de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Intimaron, pechearon, le dieron una orden, como quieras decirlo, a la policía federal una ONG O al menos esa es la intención Pidiendo que informes de ovnis Tal y como ves en estas imágenes de los medios oficiales La policía deberá informar a la Cephora, Comisión Estudios Fenómenos Omni República Argentina Sobre avistamientos, pero ya te voy a contar eso, ya voy a ir con eso en breve E inclusive tengo los documentos oficiales sobre este asunto Lo que voy a hacer a continuación es relatarte uno de los informes que para mí me pareció más completo de los medios oficiales que hay Y lo iré comentando acorde lo voy relatando Ahora sí, dicho de estas aclaraciones, así comenzamos Policía federal revela informes, entre comillas, muy urgentes sobre ovnis en el cielo argentino Y acá ya entramos contradicción porque en realidad la policía todavía no reveló nada Simplemente es un pedido a la policía y a una entidad que está de por medio que es el Ministerio de Seguridad Y o Ministerio de Defensa Entonces este título de crónica que es lo que estoy leyendo no sería muy adecuado Continúo Se debe a un pedido que recibió la fuerza de seguridad El material deberá ser entregado el próximo 11 de mayo con información escrita en audio, video y fotografías 11 de mayo estamos a 13 Se desconoce totalmente si esto sucedió o no Pero esta parte solo el tiempo lo dirá si se entregó o no porque es muy reciente De hecho ya busqué información y no hay nada confiable Tras el pedido realizado por una organización dedicada a estudiar ovnis La policía federal hará un informe de carácter, entre comillas, muy urgente Sobre los fenómenos ocurridos en el cielo argentino El material vinculado con esta temática, ya sea escrito o audiovisual, sea público En tanto no ponga en riesgo la seguridad nacional, deberá ser entregado La solicitud original sobre los avistajes de ovnis fue elaborado el último 6 de mayo Por Alicia Pilar Marichelar, responsable de la coordinación de acceso a la información pública De la subsecretaría de control y transparencia institucional del ministerio de seguridad Quien a su vez el pedido a todas las superintendencias de dicha fuerza Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Simplemente recoger datos de todos los lugares posibles para concentrarlos en uno solo Siendo manejados, en este caso, o al menos intentan manejarlos, personas que no son autoridades de la nación Es eso lo que intentan En el relato continúa así Por su parte, el ministerio aclaró que se deberá tener en cuenta que por ley No está permitido hacer públicos datos, entre comillas, expresamente clasificados como reservados o condicional o secreto Por razones de defensa o política exterior Que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario Que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero O que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona La normativa actual establece que tampoco se podrá divulgar información, entre comillas, de carácter judicial Cuya divulgación estuviera vidada por otras leyes o compromisos contrarios a la República Argentina En tratados internacionales Obtenida en investigaciones realizadas por sujetos obligados que tuvieran carácter de reserva Y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación Elaborada por asesores judíricos o abogados de la Administración Pública Nacional Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o transmitación de una causa O que esté protegida por el secreto profesional Entonces, te mareó mucho toda esta parte, ¿no? Bueno, te lo voy a simplificar Lo que acabo de decir, lo que acaba de decir este texto Es que son filtros Tienen que pasar todos estos filtros Es decir, si no cumple O sea, si hay algo que cumple con todo lo mencionado No puede ser divulgado Ahora, si no sale de todo eso Si pasa desapercibido por todo eso Y no compromete a nada de lo mencionado Es muy posible que se le dé a esa ONG La información que están pidiendo Ahora sí, llegando a lo que dice el título de este video Una de las dependencias de la Policía Federal Mediante una comunicación interna Que tomó nota del caso Y pidió realizar un informe De manera, entre comillas, muy urgente Sobre todo el material que estuviera en su poder y disponible En una carta, el jefe de la División de Gestión Administrativa De la Superintendencia Federal De la Intervención Territorial Alfredo Ariel Coria Le ordenó a diversos directores De aquella fuerza de seguridad Que entreguen antes de las 12 horas Del próximo 11 de mayo Pasado 11 de mayo La información escrita En audio, video o fotografía Que tengan así como cualquier denuncia O informe de guardia Y el documento Los documentos oficiales Entre comillas, ponerle oficiales Porque no sabemos ni ustedes ni yo Si esto es realmente cierto Es lo que van a ver a continuación Y destaca un fragmento Pausen el video si quieren leerlo todo Pero destaca un fragmento que les voy a leer Solicito información escrita Audio, video o fotográfico De material Producto de la investigación Información, denuncia O informes de guardia De todo lo vinculado a Fenómenos aéreos anómalos OVNI, UFO Plato volador Objeto volador no identificado Fenómenos aeroespacial Fenómenos aéreo inusual Y todo aquello que se refiere Con este concepto Tenemos conocimiento Que la Gendarmería Nacional Tuvo comisiones En diferentes momentos de su historia Que bajo lineamientos Del POMP 8 Barra 78 Supongo que es una ley Obtuvo material Respecto a la temática La prefectura naval Tuvo desde la década del 60 A la actualidad Denuncias sobre objetos voladores No identificados En operaciones por ejemplo Como UNITA La policía federal Tuvo denuncias de casos De la misma manera Caso Piltos Rally La vuelta a la América del Sur 23 del 9 del 78 Que eso ya lo traté En este canal Ahora bien ¿Cómo obtuvo la información De Gendarmería? Buena pregunta ¿no? Si me preguntan La única opción De que uno pueda obtener Información De alguna de las fuerzas De seguridad Y armadas Es que tenga un informante Desde adentro Es la única Al menos eso se me ocurre a mí En fin amigos Sea como fuere Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Si sos nuevo Nueva en el canal Pégale una suscribida Una manito arriba Todas las cosas Que ya sabes Pégate una vuelta por el canal Que seguramente Algún que otro video Te va a gustar Pégate una vuelta Por mi otro canal También que se llama Territorio Rock Como así visitar Territoriorock.com Si es que te gusta El rock y el metal Dicho sea de paso No sé que anda pasando Con el tema De la campanita De YouTube Que no avisa a nadie Y de hecho Cada vez que estoy en vivo Tampoco avisa a nadie Y es por eso Las bajas vistas Que tengo en vivo La verdad No sé que está Algo está funcionando mal Acá en YouTube Y no sé que es Es algo inexplicable En fin gente Muchísimas gracias Nuevamente Mis plebeyos Mis plebeyas Hermosos Hermosas Por llegar hasta acá Como siempre Haciendo el aguante Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal Del Justy Y nos veremos En siguientes videos Bye